¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a las noticias aquí en las pantallas de Canal 2. Les damos la bienvenida en este día lunes 9 de septiembre del año 2013. Vamos de inmediato con las noticias. El miércoles 11 de septiembre, con motivo de los 40 años del golpe de Estado, será lanzado en San Antonio el libro El Despertar de los Cuervos. Investigación del periodista Javier Rebolledo, que narra los horrores que se vivieron en el centro de prisión y tortura que los militares montaron en el regimiento de Tejas Verdes. En las últimas horas, el periodista Juan Olivares tuvo la oportunidad de conversar con el autor de esta cruda recopilación de testimonios y esta es su entrevista. Tengo en mis manos el libro El Despertar de los Cuervos, del periodista Javier Rebolledo, que lleva como subtítulo Tejas Verdes, el origen del exterminio en Chile. Una obra que ha sido recientemente presentada, un trabajo de investigación periodística que da cuenta de los horrores que se vivieron en el regimiento de Tejas Verdes, aquí en el puerto de San Antonio, y que el próximo miércoles 11 de septiembre, con motivo de los 40 años del golpe militar, va a ser presentado a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de San Antonio. Y a nuestro lado, el autor de esta obra, Javier Rebolledo, con quien vamos a conversar a partir de este momento. Javier, muchas gracias por conversar con nosotros, muchas gracias por estar en San Antonio, muchas gracias por esta tremenda investigación al final de cuentas. Gracias por invitarme a conversar. Mira, Javier, yo he tenido la posibilidad de estar mirando el libro, llevo ya más de la mitad, te diría yo, y es bien difícil en algunos tramos leer tu libro. ¿Podemos contarle a la gente por qué? Se trata sobre el lugar donde nació la DINA, que es el Regimiento de Ingenieros Tejas Verdes, y acá atrás, el campo de materiales donde estaban los detenidos, que fueron utilizados como conejillos de India. Las torturas que se dieron acá en Tejas Verdes son probablemente más duras que las torturas que se dieron en otros lados, porque los agentes estaban aprendiendo, estaban experimentando con los detenidos. Entonces, por ese motivo, yo creo que tú lo consideras muy duro, yo también, la verdad. Ahora, cuando hablamos de agentes que estaban experimentando, Javier, ¿cuántos serían esos agentes que habrían pasado por Tejas Verdes en este verdadero aprendizaje de estos horrores? Son cerca de 400 o 500 agentes que se formaron acá en las cabañas de rocas de Santo Domingo. Acá atrás estaban los detenidos, que eran utilizados como conejillos de India, y los llevaban al Regimiento de Ingenieros Militares al subterráneo del casino de oficiales. Cuando hablamos de estas cabañas de Santo Domingo, son las que están en la ribera sur del río May, porque eran las cabañas de la CUT que habían sido expropiadas. Sí, las cabañas en A que ahora están abandonadas, digamos, esas mismas. Ahora, aquí hay antecedentes nuevos, y a mí me parece que es primera vez, o que por lo menos se puede sí establecer con un grado de certeza la participación, por ejemplo, del coronel Laver, las torturas que se dan acá. Sí, hay testimonios de sobrevivientes, pero también por primera vez está el testimonio de un agente, de lo que iba a ser la DIN, era todavía el Servicio de Inteligencia Militar, que lo vio en el subterráneo del casino de oficiales, donde sólo se aplicaba tortura a los detenidos. No hay ni un detenido que haya pasado por ahí que no le hayan aplicado tortura. Habla este libro también de la tortura como una política de Estado, y en ese sentido hay varios testimonios de gente que nosotros conocemos acá en San Antonio, y de otras personas que han conmovido a los medios de comunicación en los últimos días, por la crudeza de lo que ocurrió. Sí, el testimonio de Feliciano Cerda, por ejemplo, que fue violado, que son temas que están invisibilizados hasta ahora en la sociedad. El caso de Ana Becerra, de Olga Letelier, también, que fueron sometidas a vejámenes sexuales y a un montón de otros maltratos severos, digamos, que no se debieran volver a repetir nunca más y que están contados en el libro para eso. Mira, te quiero comentar, bueno, a veces como sanantoninos, muchas veces nosotros no nos hemos dado cuenta del horror que se cometió acá, y hemos tenido también que convivir con el miedo. ¿Tú crees, compartes esa tesis que yo estoy planteando, de que se ha tenido que convivir con el miedo? Absolutamente. A mí me ha tocado ir a reportear al sur, por ejemplo, donde la justicia no ha llegado, o no ha llegado en gran medida. Recordemos que Texas Verde todavía está en la Suprema. O sea, los delitos ocurrieron hace 40 años y todavía no hay fallos. Entonces, ¿tú cómo le puedes pedir valor a una persona que en 40 años no ha visto justicia? Yo me topaba en el sur, por ejemplo, la gente todavía cree que puede volver un nuevo golpe militar porque no han visto justicia. Entonces, muy natural, yo creo, lo que tú me estás diciendo. Y bueno, y sobre lo mismo estamos en un contexto de 40 años y mucho se ha hablado del perdón. Desde tu ojo de investigador, de testigo, de observador, de recopilador de estos horribles antecedentes, ¿cómo ves este ambiente que se está dando con estos perdones que se están exigiendo y estas cosas un poco simbólicas? Yo creo que el perdón está en la persona, digamos, que lo puede dar. Uno puede pedir perdón. Pero además, incluso si te dan ese perdón, cuando uno pide disculpas, eso tiene un costo. Y uno tiene que asumirlo. Los políticos tienen que asumirlo. Yo cuando escuchaba al presidente de la República, está bien. Pero mira la coalición que te acompaña a las personas que están dentro de esa coalición. Hernán Larraín, también pidiendo perdón, no sabía lo que pasaba. Lo sabe desde hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que hay que pensar también un poco en el, dime con quién andas y te diré quién eres. Y sincerar un poco también el discurso. Hablemos un poco más y volviendo a tu libro, Javier, del lugar donde estamos ahora y que tiene que ver, nosotros conocemos a este lugar como el Cuartel 2 del Regimiento de Ingenieros Militares de Tejas Verdes. ¿Qué pasó en este lugar? Este lugar era un campo de concentración. Aquí se tenían a los detenidos, día y noche. Se alojaban, comían, digamos, tarde, mal y nunca. Y posteriormente eran llevados al Regimiento de Ingenieros Militares donde los torturaban y después los devolvían. Este era, digamos, el campo de concentración, tal cual. ¿Es de verdad Tejas Verdes el origen del exterminio en Chile? Sí. Está dado no por el lugar, no porque sea San Antonio, es una coincidencia. Está dado porque Manuel Contreras estaba destinado acá como director del Regimiento de Ingenieros Militares. Entonces, por eso se explica que haya sido en este lugar y no en otro. Y bueno, y así ha quedado establecido también a través de numerosos testimonios y testigos. Y otra de las novedades que hay también, a mi parecer, en el libro, y tú ayúdame o corrígeme si estoy equivocado, es que habla también una persona de las filas del Ejército. Correcto. Es un soldado que posteriormente quedó cuadrapléjico, pero él contó desde adentro su vivencia, teniendo 18 años. ¿Cómo fue estar dentro del Regimiento de Ingenieros y empezar, gracias a sus dotes de mando, acercarse cada vez a los grupos torturadores, comenzar a ver tortura, digamos, y ver cómo operaba la naciente Dina? ¿Qué ha pasado en estas primeras semanas de que está el libro circulando? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Tú ves lo que esperabas? ¿Qué te ha parecido la reacción? Creo que la reacción de la gente ha sido muy buena. El libro lleva una semana a la venta y ya está en el segundo lugar del ranking nacional en la categoría no ficción, lo que para mí es fantástico, digamos. No me esperaba una reacción así de la gente. Y sobre lo mismo, aprovechemos de invitar a la gente de San Antonio a participar este día miércoles del lanzamiento acá, donde nace, digamos, donde nacen estos horrores, estas historias terribles. Totalmente. La invitación es para dialogar, digamos, para tener un momento en común, para escuchar, quizás, para escucharnos y para poder desahogarse. Eso le diría a los sanantoninos, que están todos invitados a participar en el Centro Cultural. Muchas gracias por conversar con nosotros, Javier. Vamos a estar pendientes de todo lo que ocurre. Muchas gracias por esta obra también. Muchas gracias a ustedes. Javier Rebolledo conversando con nosotros acá en uno de los accesos a un centro de exterminio como fue el Regimiento de Tejas Verdes, El Despertar de los Cuervos, Tejas Verdes, El Origen del Exterminio en Chile, libro que será presentado este miércoles a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de San Antonio, y donde desde luego también vamos a estar. ¡Gracias! ¡Gracias!